Estamos con Claudio Cozano, luego de la entrega del primer Martín Fierro de radio. Bueno, ¿qué te parecieron los looks de esta noche? Hay de todo un poco, te digo. Había gente muy bien vestida, había otra que estaba demasiado tranquila. ¿Por qué esto no deja de ser un Martín Fierro? Por más que sea la radio, es un Martín Fierro. Y había gente que había que no dejarla entrar directamente. ¿Quiénes fueron las mejores vestidas? Bueno, me gustó mucho Moria, que entró como una gacela negra divina. Estaba divina. Me gustó mucho Guillermina. Había varias. Solita también está muy linda. Había varias lindas. Tete Custaró, a mi criterio estaba muy Sport para conducir el Martín Fierro. Los dos cambios... Yo lo hablaba, vi con el rojo, que así visto... El color le queda brutal. Pero lechura, eso lo vamos a hablar el lunes en la jaula de la moda. Pero bueno, en general te digo, me parece que los hombres estaban mejor vestidos que las mujeres. ¿Vos sabés cómo se nota cuando es un buen vestido en la alfombra roja? No sé bien quién era, pero había una que estaba de verde, divina, de Benito Fernández, con mucho brillo. Bueno, yo lo vi y dijimos, qué lindo. Dijimos varios. Preguntamos, la saludamos, le dije, qué lindo. Y cuando dijo que era Benito, yo digo, ¿cómo se nota cuando es de un diseñador como usted? ¿Cuándo es o cuando es uno? La mano de un diseñador de alta costura se nota. Por eso, chicas, celebridades famosas, recurran a nosotros que las ayudamos. La mano y la calidad de las telas. Además. Porque vos te das cuenta, cuando una tela es, no sé qué tela era, pero divina, y cuando es del once. Exactamente. Cuando es puro nylon, te diría, puro nylon. ¿Y las peores? Y las peores, sí, había varias, había varias. Pero bueno, eso me lo reservo para no ser tan maldito. Pero mira, el lunes en todos lados se va a ver, en las caulas de la moda vamos a pasar las mejores. Y estate atenta a que vamos a hablar de las peores. Bueno, y esta semana estuvieron en tres eventos Susana y Mirza. Estuvieron primero con Manes, después en la Casa del Teatro, y después ayer en lo de Alpachino. Y la chiquis siempre con Cozano. Los tres eventos usó Cozano y hoy, si mirás la tele, está vestida por Claudio Cozano. Divino. ¿Y a Susana cómo la viste también? Divina. A Susana espléndida. A Susana el Negro le queda brutal y está divina. Está Bárbara de figura. Bueno, yo no puedo hablar, porque yo a Susana la amo. Así que, ¿qué querés que estén? ¿Qué opinás? Si bien estaban divinas, los dos tapados de pieles eran divinos, el de la Casa del Teatro no te puede explicar lo que era, porque estaba al lado de Mirza. Ah, ese no lo vi. Y estaba toda de blanco y un tapado de divino blanco. Pero estaba criticando la matanza, la casa, y tenía una piel divina. Bueno, pero viste cómo son. Mirza y Susana aman las pieles y, bueno, ya es como son figuras indiscutibles. Yo estoy a favor de no matar a los animales y menos usar pieles. Pero bueno, son las grandes divas. Pero aparte ya las tienen. De antes, de muchos años. ¿Qué van a hacer? ¿Las van a tirar? No, pero bueno, qué sé yo. Cada uno, viste, hay que ser respetuoso. Pero ellas, que son las divas, les encanta usar piel y es verdad lo que es. Y las tienen desde muchos años. Sí, aparte es de una gente. Yo creo que queda, bueno, la generación de Mirza y, bueno, y la de Susana, que fueron, creo que la de Susana es la última generación que se usaba pieles de moda. Sí, ya nadie usa pieles. Ahora la gente menor de 60 y pico no es que usa. Aunque yo una vez la tenía Susana al lado. La toqué y toqué lo que era eso y te enamorás. Es como tocar un animal. Por eso a mí no me gusta poner pieles. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere y nada. Así que qué bueno. Me voy a seguir disfrutando a ver de esta fiesta. Quiero chumear, quiero chumear para poder decir quién estaba bien y quién estaba mal. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Y felicitaciones. Dale, amor, gracias. Gracias. Gracias.